Las casas de madera se han convertido en una opción de vivienda amigable con el ambiente. Se trata de construcciones que hacen frente al déficit de vivienda e impulsan el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Además, tienen un costo de mantenimiento accesible y son aptas para vivir en climas fríos o calurosos. Esto es un ejemplo muy claro de cómo las cadenas productivas, la producción final, la sustentabilidad de la madera, ese es uno de los ejemplos más muy claros. Ante el déficit de vivienda que se tiene en el país, pues esta es una opción muy clara, pero sobre todo muy sustentable. En un recorrido por las instalaciones de Santa Fe Cabins, se presentó el innovador concepto de vivienda que fabrica casas de madera. La diferencia es los elementos de construcción. En servicio, tiene los mismos servicios, una casa tradicional de concreto, una de madera, tenemos baños, instalaciones eléctricas, sanitarias. La diferencia es que en lugar de usar bloco o tabique, usamos madera maciza de tres pulgadas como mínimo o más. El proyecto nace en una nave industrial. Se toma el tiempo necesario para construir muros, pisos y detalles. Y el resultado final es colocado en un solo día. Una casa de madera en fábrica, porque nosotros la construimos en fábrica, en una nave industrial, depende del tamaño. Una casa mediana de tres recámaras, la más pequeña, la podemos levantar en cuatro semanas. En cuatro semanas y se instala en un día. Es un panel especialmente diseñado para estructuras de madera. Estos son astillas orientadas a alta presión y pegadas con resina fenólica que son repelentes al agua. Te aguanta muchísimo la humedad. Esto es como una base estructural, parte de la misma casa. Nunca la ves, nunca la ves. Esta casa también lo tiene, pero nunca la ves. Esto hace que la casa sea muy estable, muy fuerte, que no trabaje y pues la hace sumamente eficaz. La idea es apoyada por la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, que busca impulsar el aprovechamiento sustentable de la riqueza forestal en México, ya que a través de la madera se detona una importante fuente de ingresos para el país. Una casa de madera es muy confortable, muy digna. Tú puedes tener una casa, tenemos muchas casas en la Ciudad de México y en grandes, en otras ciudades, donde la gente vive perfectamente. Son totalmente antisísmicas. Al medio ambiente lo que afecta más a la madera es el sol. Por eso aplicamos un producto que es a base de aceite mineral, que la madera lo rechupa, se impregna. Entonces eso lo protege, dependiendo de la zona del país, entre más fuerte el sol, pues menos dura, pero cuatro años cuando menos y es muy económico. Casas seguras, cómodas, sustentables y modernas que duran más que una obra tradicional. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Eric Gómez, Notimex.